Cuidado Cuidado Porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio y no borro tus fotos El sol me está quemando, tu cuerpo pide más Miro a la gente bailando, no me puedo controlar Quiero tener de tus labios la miel que tu me das Quiero tenerte a mi lado y poderte enamorar Ese brisa de verano aquí te gustará Ese ritmo de verano te enloquecerá Agüita Sobre tu cuerpo al bailar Como te quiero Agüita Sobre tu cuerpo mucho más Como te quiero Como te quiero Uoooooooh Oh ¡Suscríbete al canal! ¿Qué vienes a buscar? Pidiéndome perdón Llegaste un poco tarde, solo mira tu reloj Tu tiempo ya casó, me cansé de esperar Te dije que sería la última oportunidad Ya basta de engañar, ya basta de sufrir Tú te preguntas por qué, si lo entiendes muy bien Son ya tantas mentiras que yo no quiero creer Que me quieras vender, que tú vas a cambiar Ya dejas de inventar historias que ya me las sé Te miras al espejo y no sabes lo que ves Tú jugaste a ser ladrona de mis sueños De nada me sirvió, ni el llanto ni el dolor Pensando que algún día todo cambiaría Ahora mírame y dime lo que ves Desde que tú ya no estás en mi vida No sufro por tu querer y me siento tan bien Y te aseguro que no cambiaría ni un solo momento Que estoy viviendo ahora sin ti Camisa transpirada, melena mojada Me puse los zapatos, me pegué una perfumada Me voy a la bailanta a tomarme unas cuantas Soy el rey de la noche y hoy salgo con la banda Voy con los muchachos pero está medio lento Tú en la cacería siempre enfocado atento Hay una morocha sola, se está moviendo Quiere un cuartetazo violento Que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda La Papua Limba ¡Descólalo para el mundo! ¡La leche! ¡Descrendió la fiesta, loco! ¡Hey, hey, hey, hey! La Papua Limba ¡Descrendió la fiesta, loco! 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 Gracias.